DJ Divas, mezclando vivo Music Record, edición Los Creativos Musicales Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 El Controlador, mezclando en vivo El año pasado dijo, que en este set, arbolito lindo Y al llegar la media hora Otro año que pasa, yo tan lejos Una amistad intermitente, para eso que en este set Hace más, hace que el agua loca La cosa de un cariño DJ Divas, el Control del Ritmo La Biblia María me decía, que en esta voz, que en esta voz, que en esta cerveza La voz, 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 la voz Todoshad awakeесто, que el Venus, ya que en este set, se hace la voz, no te dejes de callar, la voz, la voz, no te dejes de callar, con el Fortune DJ Divasเพ Control de ritmo Nosotros como andamos en la calentera Music Record Edición Los Creativos Musicales Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tú me hagas un lugar Para el coqueza de llegar Y aunque yo no esté para brincar Mi copita llegue a rebocar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buen hacerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buen hacerte Y que Dios lo guarde de la muerte Mezclado en vivo Pirateado ya Música Arbolito de Navidad Que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un hidrato No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un hidrato Si el año pasado dijo Que gente se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que gente se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar ¡Suscríbete al canal! En el agua loca me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar En el agua loca me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Ay, Dios mío, besito! ¡Qué rico, besito, machito! ¡Qué chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza! ¡Qué chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza! Que esa bocha, la cervecha se me chube a la cabeza Que esa bocha, la cervecha se me chube a la cabeza Que esa bocha, que esa bocha a la cabeza Se me sube, se me sube a la cabeza Que esa bocha, que esa bocha a la cervecha Se me sube, se me sube a la cabeza Mi abuela María me decía La cervecha es gran alimento Mi abuela María me decía La cervecha es gran alimento Que esa bocha, la cervecha se me chube a la cabeza A la cabeza, que está mocha, la cerveza se me chuve El controlador, mezcla en vivo DJ Dimas Cumbias, sabrosas cumbias Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbias de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar con bravo Es la cumbia la que manda en mi país Entre ritmos y palmera Baila la mujer con señal Este ritmo sin palmera Baila la mujer con señal Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Baila este ritmo que es cumbia negra Porque su ritmo es el que alegra A bailar y a gozar Con los modernistas Nosotros como andamos en la carretera Música Venía yo quince años Veinticinco dos Y con picardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho Pasabas un mirón Me llamas piropos Y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde Con tus besos escondidos Me propusiste que huyera Que fuera a vivir contigo Yo pensé que no había nada Que perder en el ranchito Y con hambre de ilusión Empuse a que los trapitos Se fue el autobús A un barrio perdido Y hasta una pensión Llegamos solitos Música Son veintiséis años Lo que tengo ya Y hace cuatro meses Que no te he vuelto a ver más Lo mismo de siempre Trabajo y dolor Son seis muchachitos Y otro en mi entre sí señor Música Recuerdo aquella ilusión Que no duro ni diez días Me llevaste pa' otro rancho Que era peor todavía Muchas hambres y trabajos Y tres ocho tengo encima Cada vez que te perdono Me montáis otra barriga Y otra vez muy sola Vuelvo puesta arriba Lava y plancha Y vos con tu vida Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Music record Misión Piratealo ya Ya, ya, ya Yo te tenía en la cumbre Pero de pronto caíste Te convertiste en moneda Y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta Te tocaron otras manos Que te dejaron caer Y comenzaste rodando Música Moneda, moneda, moneda Moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda Moneda con cara de mujer Música Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la ve con devoción Es por eso Es por eso que al brindar En cada copa se va Parte de mi corazón Música Si la encuentran por ahí No le digan que yo aquí Brindo por mi soledad Música Fíjale que soy feliz Que a mi lumbita me va mal Que olvidé a su maldad Música Música Controlador Mezclando en vivo Música DJ Dimas Música Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Un cariño que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Doce y la mañana Un padre que sufre Una madre que honra Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Música En nombre del cielo Por ti no posada Pues no puede andar Mi esposa Mi esposa A ti no es me son Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tunate Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Mi negra ven a bailar la cumbia barulera, mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báblemos en el ramá, prendiendo 4 velas, bailamos en el ramá Prendiendo 4 velas, báilala, báilala Mi negra, apriétala, apriétala Báilala mi negra, apriétala, capriétala, báila la mi negra Cuando yo bailo a esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo a esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene esa locura, la cumbia va a volver a bailarla, bailarla Baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera, baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera, baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera, aprieta la capitala Aprovechame Y que me quieres, y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres, y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera lo mismo yo, que te pareciera Que acariciara a otro, que besara a otro y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti, en el mismo aso Estoy muy segura de la vida que rías hacerme en pedazos Probar un poco de tu soja, estoy segura, no te gustaría No me lo hagas menos, con esa porquería Cabear el plato de diamante No es lo mismo que con la de lejante No puedes rebajarme, con ese disparate Y que me quieres, y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres, y que me amas Y con esa loca me engañas El controlador, mezclando en vivo DJ Dimas Music Record Edition Los Creativos Musicales No te dejes engañar con el caca No te dejes engañar con el caca Que te puede matar Que te puede matar Nunca vayas a probar El caca Nunca vayas a probar El caca Te puede paralizar Te puede paralizar El caca Si quieres vivir en paz Si quieres ser independiente Mejor bebete un aguardiente Y no te vayas a drogar Si quieres tener libertad Si quieres tener vida buena Que ya se caca El caca Y nunca tendrás un problema En lo más perjudicial El caca Destruyes a la moral El caca Acaba la juventud El caca No lo vayas a probar El caca 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 Para que lo toques Sin el caca El caca Los drac 왕 Los dracos Los dracos A la cara El caca El caca El caca El caca Los dracos Gracias.